Aquí desde la capital de la República Mexicana para invitarles hoy en la tarde a las 6, para que estén conmigo en Punto Central, voy a platicar con Luis Arturo Solís, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Hablaremos claro de este programa de adoctrinamiento de la Cuarta Transformación, conocida como la Nueva Escuela Mexicana. Y yo quiero que todo el país se levante en una sola voz para protestar, y si tenemos que llegar al recurso del amparo, lo llegaremos ante tribunales, pero esto no puede seguir adelante. No podemos permitir que se manipule a la mente de nuestra juventud. Imaginen el día de mañana, a tus hijos pensando de manera diferente a como tú los educaste, todo porque lo quiere un señor, están locos en México, si no van de acuerdo con lo que aquí estamos proponiendo, en la que le pedimos a cada mexicano que reaccione ya. Hoy, 6 de la tarde, Punto Central, te espero en plataformas.